Buenas noches, bienvenidos a las 8.45, hoy es día lunes, Paola Hurtado y Juan Luis Font, gracias por acompañarnos, estamos listos y dispuestos para arrancar con la primera conversación que amenaza ser Paola, una de esas conversaciones en las que los invitados a duras penas dejan a los entrevistadores que planteen una u otra pregunta. Tengo que ser el beneficio de la duda, tal vez hoy se conforta el diputado. Hoy está con nosotros el diputado Mario Taracena del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, está con nosotros Ninet Montenegro de Encuentro por Guatemala y Selvin García de la bancada Creo. Selvin García es el tercer vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso. Gracias a los tres por estar con nosotros, bienvenidos. Hemos querido reproducir, pero con parlamentarios, una terna también, para que hablemos de esa terna que ha propuesto el presidente de la República hoy al Congreso para que de los tres nombres, Adrián Zapata, Carlos Contreras y Adela de Torreviarte, tengan a bien ustedes, diputados, elegir al próximo vicepresidente de la República. Arrancamos con esta conversación. Y arranquemos con don Mario Taracena. ¿Por qué recibe la bancada de la UNE con tanto disgusto esa terna que presentaba hoy el presidente? Yo diría que no es tanto con disgusto como decepción. Creímos que quede un poquito más inteligente el presidente. Realmente nosotros como bancada siempre nos hemos caracterizado de ser coherentes con lo que hacemos. Y el sábado planteamos públicamente que queríamos una terna de no amigos del presidente, sino una persona que fuera honorable, que fuera de reconocida capacidad, una persona íntegra. Y no un hombre de partido, ni hombre de gobierno. Adrián Zapata, Adela de Torreviarte, ambos honorables, íntegros. Sí, sí, sí. ¿Qué pudiste decir de Carlos Contreras? Los tres tienen el problema de ser patriotas, los tres. Entonces no encajaba en lo que nosotros, lo que estamos buscando es una persona que nos tranquilice, que le diga a Guatemala, tranquilos, vamos a aguantar al señor Pérez ocho meses más, pero va a haber alguien que frene a Otto Pérez y a toda su camaradilla de gente que... ¿Usted qué piensa en el Fonte Negro? Yo pienso que es muy importante pensar en el país y la estabilidad política de Guatemala está en riesgo. Yo esperaría que no hubiera un retroceso realmente a los pocos avances que ha tenido Guatemala. Y me parece que es momento de tomar una decisión en función de la transición y la gobernabilidad. ¿Usted sí votaría por uno de los tres? Sí, yo... Por cierto, mi partido no tiene una posición, la bancada todavía no tiene una posición personalmente, le diría. Yo veo a dos personas que tienen esas características de honorabilidad, honestidad y honradez. Una es Adela y la otra es Adrián. Yo conozco a Adrián y creo que es una persona además muy inteligente, pero por supuesto que al final no representamos la mayoría y será la mayoría la que toma la decisión, pero sí aspiraría a que esta vez se piese en el país y no en la contienda electoral, porque estamos en un momento muy difícil y en muchos riesgos. El diputado García tiene una opinión jurídica sobre por qué se opone. ¿Cuál es? Yo creo que lo importante es que el presidente tiene el derecho de presentarnos al Congreso de la República a una terna. Sin embargo, para mí, desde el punto de vista jurídica, el ministro de Trabajo tiene un impedimento legal. Por lo tanto, tiene una prohibición para estar en la terna y entonces esa terna es inválida. Es imperfecta, dice usted. Es imperfecta desde el momento que... ¿Pero por qué tendría una prohibición el ministro de Trabajo? La Constitución establece quiénes tienen prohibición para ser presidente y vicepresidente de la República. En este caso, aquel ministro que no haya renunciado seis meses antes de la elección... Pero parece que es para ser electo. Sí, pero... Y él no está siendo electo. Claro, es una designación. Pero el tema es qué hubiese pasado si el presidente hubiera propuesto a un expresidente, a una persona que ya fue presidente por golpe de Estado o que haya sido un vicepresidente. Selvin, pero en el fondo, ¿no es que a ustedes no les guste esa terna que le ha enviado al presidente de la República? Yo lo veo desde el punto de vista jurídico, que para mí es inválida la terna, por lo tanto no es una terna, no es una propuesta. Son dos personas y no podemos elegir dos personas de una propuesta de tres. Mario Taracena, que está tan calladito, ¿qué piensa hacer su partido para lograr que se presente una terna distinta que ahora sí le guste? Yo creo que podemos votar en contra de ella. La constitución no establece nada de eso. Yo siento que la terna va a decepcionar a Guatemala, a todos. No era lo que esperábamos, como le digo, si los empezamos a agarrar en individual. Yo no estoy cuestionando, por ejemplo, a Edita, que es una bella persona, una gran mujer, pero excelente mujer. Sin embargo, como comisionada, ella muy buena, yo no estoy diciendo que se haya metido en nada, pero sin que ella se diera cuenta, le hicieron todas las compras de contracciones de botas, servicios, policías, carros, talleres, cosas que salieron en contrapoder. No es que haya estado metida, es una buena persona, pero no se dio cuenta, y la ingeniería en política es pecado mortal. No es que haya estado metida, pero en su administración nació el cartel de la charola, por ejemplo. Entonces, a mí me preocupa muchísimo que ella, en su buena fe, una gran mujer, la van a bailar, como se dice. Yo quería escuchar su opinión sobre si Adrián Zapata no fuera comisionado para el desarrollo rural, ¿qué opinaría de él en esa terna? De Adrián Zapata, mire, yo estoy sorprendido de su currículum, me pareció una excelente persona, y lo que hice fue preguntarle a amigos qué hacían. Y lo que dicen de él, lo quiero decir con toda franqueza, porque yo ni vivía eso. Pero dicen que era el tipo, para decirlo en buen chapín, el oreja del comandante Tito, que delató a muchísima gente. Y le hizo mucho daño a esos grupos. Yo no participaba de esos grupos, pero cuento lo que ellos mismos me trasladaron. Y del caso del ministro... Pero eso no es, a ver, no es simplemente difundir algo que puede ser una mera injuria... No, yo me tomé la molestia, empecé a preguntar qué... ...que integró las fuerzas guerreras hasta la firma de la paz. Y que lo que tienen en común con Pérez Molina es que estudiaron ambos en el Instituto Central para Varones en Guatemala. Lo que tienen en común, según la gente de izquierda, que yo no soy de izquierda, era que era delator. Y yo estoy contando lo que me dijeron hoy, precisamente como cuatro o cinco gente. ¿Usted había escuchado eso antes, Dinéa Montenegro? Jamás. Yo, bueno, le quiero contar que yo conozco a Adrián Zapata, no de ahora. Vivía en la zona 15, en la colonia del Maestro. Yo vivía en la sexta y él vivía en la séptima. ¿Eran vecinos? Conocía a doña Olimpia de Zapata. Conocí el colegio donde ella daba clase porque tenía un niño con problemas, que después murió. Y me aprecio de conocerlo, creo yo, de toda una vida. Y siento que es un hombre íntegro, preparado. Nunca había escuchado algo así. Y creo que esa es la historia de los mitos urbanos que se crean en Guatemala y que al final no nos deja creer en nadie, en nada. Y por eso estamos como estamos. Todo es malo, nada es bueno. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Muérdida, la cena de Carlos Contreras, algo que decir? Sí. Hoy también estuve consultando. Pero, ¿qué son varias consultas hoy? Sí, es que sabemos lo que está pasando. Todos nos estamos moviendo. Carlos, yo lo conozco desde hace mucho tiempo, es un buen amigo y todo, pero sí está siendo señalado, especialmente por la socialdemocracia, por la UNE. No podemos votar por un señor que está proponiendo dos salarios mínimos. Bajar el salario mínimo, eso para la UNE es pecado mortal. No podemos proponer, apoyarlo a un señor que está con el salario diferenciado. Entonces, esas cosas ideológicamente en la UNE golpean. Entonces, además de que lo que le estábamos pidiendo al presidente era una persona que le dé tranquilidad al país y que nos permitiera llegar a las elecciones. Pero con esas tres gentes, Guatemala no se va a quedar en paz si son parte del grupo del gobierno. A mí lo que me preocupa es que se pueda generar un vacío y que este vacío pueda ser aprovechada y pueda generarse más crisis de la que ya se está viviendo. Si bien las manifestaciones han sido cívicas y las gestas son genuinas y auténticas, ya el sábado algunos brotes de violencia se veían. Hubo acciones en contra de algunos partidos, para qué mencionarlos aquí, pero hubo algunas acciones. Entonces, nos guste o no, es un derecho de ellos y es una decisión de la población participar o no en la contienda. Pero yo veo que las cosas se están llevando más allá. Hay quien quiere llevar agua a su molino y aquí hay que tener mucho cuidado por la institucionalidad del país que se está acabando. Porque no hablamos de la... Yo creo que es una oportunidad, es una oportunidad y una responsabilidad del Congreso de la República. Porque las tres personas que manda el presidente pueden gozar de violonidad, pueden ser honradas, pueden ser capaces, pero hay que ver también la responsabilidad y la vinculación política que puede haber. Sí, pero hablamos de responsabilidad de un congreso que el sábado sesiona tan diligentemente y todos votan a favor, pero en otras cuestiones de urgencia nacional el congreso no las resuelve. Debe haber una vinculación y una responsabilidad. ¿Por qué? Porque en este momento el congreso puede reivindicarse con el pueblo de Guatemala una vez elegida al nuevo vicepresidente de Guatemala, también cambiar las reglas del juego con las leyes, con las iniciativas que en este momento, por irresponsabilidad de dos bancadas, del líder y del patriota, que no han llegado al congreso, han tenido parada una agenda responsable de otros diputados. ¿Ustedes hablan ley de partidos electorales, reformas a la ley electoral? La ley de compras y contratación de Estado, la ley de probidad, la ley de fideicomisos. ¿Y la ley de servicio civil? También puede ser una ley de servicio civil, pero sí. En este momento tenemos que hacer... Esa es la receta del buen alumno, todo lo repetimos. Pero en este momento el congreso tiene 91 votos entre el líder y el PP, con los que van a buscar el sustituto de Roxana Valdetti. Creo tiene 8 diputados. Encuentro por Guatemala tiene 3. 3. La UNE tiene 20. Yo no. 21. ¿Cómo pueden ustedes incidir en esa votación? ¿Qué criterios van a prevalecer para elegir al designado de esa terna? Bueno, nosotros tenemos los votos que parte de la población nos quiso dar. Esa es la realidad. Y por eso yo también me preocupo porque hoy sí que tenemos los gobiernos que nos merecemos porque es la votación que ha hecho el pueblo. Nosotros vamos a tomar nuestra decisión desde nuestro punto de vista madura. Creemos en la institucionalidad. No compartimos que hay quienes quieran aprovecharse de la crisis que se está viviendo en el país. y vamos a hacer lo que corresponde. Tenemos que consultar al partido todavía. ¿Por qué parece preocuparle tanto a usted que no se elija vicepresidente? ¿Por qué le parece tan relevante? Yo veo que hay mucho aprovechamiento en esta crisis. Hay mucha gente que está deseando serrucharle el piso a otra y que no le interesa el país. Y realmente, quienes vivimos ya la sangre, el dolor en el pasado, yo creo que no queremos repetir esa crisis. Señores, Marito Aracena, entre el partido Líder y el partido Patriota pueden fácilmente elegir al nuevo vicepresidente de la República. ¿Prevé usted que hay un acuerdo entre esas dos bancadas, pese al costo político que está suponiendo en área urbana para el líder haber aprobado el presupuesto o la elección a magistrados en las Cortes junto al PP? Y hace rato es un arreglo y obviamente lo han de estar platicando. Yo creo que el líder va a votar con Patriota mañana y lo vamos a ver nuevamente. Esa es una alianza muy, muy, muy bien amarrada. Ahora, aquí el punto es esto. El pueblo de Guatemala no está contenta con Otto Pérez. O sea, es que no podemos quitar a Otto Pérez así nomás. El presidente estaba metido en los negocios. Era así el partner, el compañero de Roxana. Entonces, a mí me parece injusto que eso lo sale de Roxana. Si el otro señor que se deje de estar escondiendo debajo de las nahuas de Roxana, él también tenía responsabilidad. Eso lo sabe el pueblo de Guatemala. Entonces, ¿cómo darle tranquilidad al pueblo para que tribute, para que trabaje? Tenía que ser una persona del vicepresidente que dijéramos, bueno, con don Otto Pérez no podemos hacer nada más que llevarlo a las elecciones el 15 de enero y entreguen el poder el 14 de enero, perdón. Pero un vicepresidente que nos diga, bueno, sí, hay que seguir creyendo en Guatemala. Pero yo no lo veo. Yo creo que tienes razón, Mario, en el sentido de que ahí es donde debe entrar la responsabilidad de nosotros de que si se le diera ese supuesto de que la población va ahora en contra del presidente y solicitan la renuncia de él, tenemos que elegir a un buen vicepresidente porque tiene que darnos confianza y garantía que estos últimos meses va a trabajar por la institucionalidad, por el Estado y por los guatemaltecos. Cosa contraria que en este momento la terna que presenta son allegados o que han estado vinculados al Ejecutivo durante los últimos tres años. Señor Mario y Selvin, ¿con qué perfil de candidatos creen ustedes que debería integrar esa terna entonces si la que se anunció y no es la correcta? Ofrezca un nombre, Mario. Sí, yo les doy tres nombres. A ver, rápido. Catalina Soberanis, por ejemplo. Una bella mujer. Una mujer de Estado. Capaz con cintura de Estado. A la de la Castro. También. Otilia Lui. Una mujer, tres mujeres del distinto corte. Es que yo siento que debe ser mujer porque Guatemala votó por una mujer, entonces sería común reivindicar a la mujer. Yo tengo tres hijas mujeres y no se imaginan lo indignados que están de que la señora vicepresidenta ha hecho ese papel. Entonces yo siento que la mujer necesita que la vuelva a poner en el lugar que le corresponde. Yo no estoy de acuerdo en eso con usted. Yo más creo que mencionar nombres. Tuvo que haberse hecho un consenso y llamar a los sectores que pueden darle ese equilibrio y la certeza de que las personas que pueden proponer a una terna, por lo menos el presidente, hubiese garantizado el acuerdo y la tranquilidad de todos los guatemaltecos. Pero la constitución dice que el presidente es quien integra la terna y se le envía al Congreso. Pero también la constitución dice que el Congreso es el que designará. Por lo tanto, si estas personas no reúnen los requisitos que en la mayoría decidamos nosotros como diputados, el presidente tendrá que poner a tener un... ¿Usted cree que el PP y Líder van a llegar a un acuerdo y van a decidir quién es el favorito del presidente? Coincido con Mario. Realmente ha habido una alianza sistemática en el presupuesto, en la Contraloría General de Cuentas, en la elección de las cortes, que hoy mire cómo están. Lo hemos denunciado. Ellos tienen paralizado al Congreso y no es justo que todo el Congreso, ahí hemos estado los demás, pero no representamos la mayoría. Y yo pienso que sí pueden tener una alianza. Eso no lo dudo. Sin embargo, y pese a ello, yo sí creo que en la terna hay por lo menos dos personas, a mi criterio, muy personal, que pueden llenar esos requisitos y pueden generar esa estabilidad que el país necesita. Mario Tarzana, ¿usted preferiría persuadir al presidente entonces de que integre una nueva terna? Sí, es que el presidente cometió el error de tirarse al Congreso sin paracaídas. El presidente tenía que haber puesto operadores políticos a hablar y qué piensan de fulano, qué piensan de mengano. Para no tener el choque que va a tener mañana. Por lo menos la UNE va a votar en contra. A ver, mañana entonces llega al pleno esta terna y tienen que reunirse todos los diputados para votar. UNE dice que va a votar en contra, creo también va a votar en contra. No, nosotros es una opinión como abogado al principio, como le digo, para mí la terna no llena los requisitos de una terna. Pero no han llegado a una decisión política de bancada. Encuentro por Guatemala tampoco ha llegado a un acuerdo. ¿Cuándo se tiene previsto más o menos que el Congreso va a conocer? A mañana. De verano. O sea, usted tiene que definir una postura mañana temprano. Sí, mañana temprano. Dos preguntas últimas antes de pasar con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. ¿Ustedes han escuchado si en el Partido Patriota se habla de un favorito? Si en la bancada se habla de quién preferiría al presidente que fuera el elegido. Seguramente va a poner a su bancada a votar ordenadamente con su decisión. Sienten más de partido a Carlos Contreras, yo he preguntado. Eso por un lado. Y por el otro, ¿el partido Líder ha escuchado alguno de ustedes si Líder estaría de acuerdo con Carlos Contreras? Yo siento que Líder lo que está viendo es cómo queda bien con el sector privado. Eso está, cómo le baila el son. Eso es Líder. Lo que suele ocurrir siempre antes de las elecciones. Señores, gracias a los tres por acompañarnos a las 8.45. Vamos a pasar con Juan Carlos Sandoval, quien nos dice qué están comentando nuestros televidentes en las redes sociales. Gracias, Juan Luis. Ese será nuestro primer tema de análisis. Y ya estamos tuiteando con el hashtag Ternapérez Molina. Ternapérez Molina será nuestro hashtag de la noche. Vamos a las redes. Humo nos dice, ya quedan solo siete meses. El gobernante no puede ser complaciente con cada forma de pensar. Confiemos en quien se seleccione. Orlando, creí que inteligentemente convocaría a la iglesia, a la universidad y a CACIF para que propusieran a alguien imparcial. Juan nos dice, tiene mucha razón, la institucionalidad está en juego. Víctor Hugo, y si mejor nos ahorramos ese sueldito y prebendas que gana un vicepresidente, más de 100 mil tuquis, es lo que nos dice Víctor Hugo. Y Pedro nos plantea de nuevo, vicepresidente o vicepresidenta deben de conformar un nuevo equipo de trabajo. De no ser así, Roxana será la que siga gobernando. Es lo que nos plantean a través de las redes sociales. Ese será nuestro primer tema de análisis a las 10 p.m. esta noche con Estuardo Zapeta y Ana Lucía Mazariegos. Usaremos el hashtag Ternapérez Molina. Vamos a la pausa y regresar la segunda de las entrevistas a las 8.45.